vamos a ver la personalización del galaxy watch 5 pro pero en este caso a ver cualquier smart watch de samsung son muy parecidos así que fíjate la mejor experiencia la vas a tener cuando tengas un dispositivo samsung significa que no lo puede usar el otro no pero como todo suponete en vos sacas esto lo abrís lo aprendes y te sale una animación diciendo che encontré tal reloj querés sincronizarlo y se hace solo la curva de aprendizaje para este reloj es muy fácil porque por muy parecido a lo que es el lo que es android o sea es muy muy fácil de aprender eso por un lado donde lo manejamos donde lo personalizamos insisto puede ser con este teléfono un s20 fan edition una 52 una 53 lo que yo fui probando no hay problema a ver acá tenés la carátula que tenemos ahora me dice el porcentaje de batería que tiene bien ahí si lo estoy cargando una de las cosas que noté es que cuando estaba cargando y estaba sobre iba para otro lado se quedaba un segundo con el porcentaje de carga que había quedado y vamos a después ya refresca tiene pero es un segundo es menos de un segundo vamos a ver carátulas del reloj yo no más que algunas acá ven es espectacular esta repita está metándole ahí está es una bestia es una 630 mil cada momento que lo estás haciendo ya lo sé cornudo pero hay cosas bueno premio analógico que cosa no haber avanzado tanto para panel analógico para llegar a lo digital para parecernos analógico pero bueno a ver si acá nos pide algo yo quiero que vean el tiempo de descarga es casi instantáneo o sea centro meteorológico pero fíjense que el la velocidad es es muy bueno y carátulas tenés las que vos quieras tenés para buscar y buscar y buscar y una forma muy simple yo he probado otros dispositivos que a veces son un poco más complicados tenés que bajar cosas son más escuetas también son otros valores pero me importan pantalla de aplicaciones yo acá puedo poner las que yo quiera pero además está buscando otra aplicación tiki y acá me fijo hay dos actualizaciones de aplicaciones de dispositivos actualizar no sé qué va a pasar pero no me importa consulta del reloj mientras lo vaya haciendo y me deje me deje seguir avanzando tarjetas actividad diaria completamente personalizado usted que hacer running si running salirse a correr record no en fin está bueno yo hago deporte de riesgo al aire libre juego al ajedrez en la plaza a las 3 de la mañana en Villa Martellín así que no me hinchen un poco ajuste del reloj que hay un montón a ver espera esto por acá vamos acá aplicaciones elegimos eh panel rápido que es este de acá mirá este de acá es completamente configurable desde acá me arrastra tira tiki 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 este viene por acá ya está listo uy qué complicado ya está tarjeta ya dijimos ahí lo cambio bueno o sea está localiza mi reloj y acá voy a hacer un entre porque no vamos a hacerlo sonar pero si no me ubica en el lugar que no quiere estar ahí está para una persona como yo que me olvido donde tengo todo las llaves el coche tiene que salir corriendo es ideal eso parece una pavada pero está buenísimo eso eso para mí está muy bueno qué más consejos y manuales acá tenés suponete que vos acá tenés un montón de cosas para sacar del 100% yo te estoy mostrando un poquito de la personalización lo que te puede dar siete o ocho minutos para que vos veas todo lo que podés hacer pero acá tenés un montón de cosas insisto te tenés que ir sentar un rato y sacarle el máximo provecho no es solamente que hace ritmo cardíaco el electro E C G no no un montón de cosas hace un montón de cosas cuenta los pasos cómo ponerse el reloj por qué por qué por el tema de las mediciones cómo ajustarlo yo le diría que todo esto vaya viéndolo porque yo la verdad no lo he hecho y después con el tiempo te vas dando cuenta pero mejor si lo tenés ahí manual de usuario esto es en línea así así los tipos también de esto que más carácter ya lo mostré entre las aplicaciones eh para ganar tarjetas ya lo vimos creo digo creo ¿sabes por qué? porque lo tuve hace dos veces entonces el otro video es mucho mejor que este la tienda fíjese que tengo para caras de reloj en contra tu estilo oh qué interesante y acá tenés algunas son con costo pero fíjate 85 centavos de dólar algunas son gratarola eh esta como que no sé qué demonios es esto algo de navidades bueno sé pero tenés una personalización muy buena con esta aplicación e insisto en este caso se llama también conectado puedo ir añadiendo otros dispositivos puedo ir es a ver desde acá controlás todo lo que sea web pero personalizar desde acá y es muy fácil insisto está muy bueno esta carácter no me gusta de dónde está esta esta bonicia esto para mí es un chiche un chiche en bicicleta en bicicleta un poco una bicicleta re bien así que bueno bueno espero que les haya servido como siempre decimos suscribirte al canal darle la campanita darle like compartirlo en tus redes sociales gerente de Samsung porque le seguían mandando a este con ese papelito no es un papelito CGI sabe la tecnología que hay detrás de esto para que parezca que es análogo no sabe lo que es hay dios mío tenemos dos grupos de telegram uno de fusión y otro de chat eh si tenés algún comentario dejado che mira mi experiencia con esto para mí la verdad tiene un costo porque sale te diría casi creo que está como el Samsung S20 Fan Edition si no me equivoco 130K por lo menos los primeros días de diciembre del 2022 eh pero es algo que a ver si tenés la posibilidad y te gusta es muy personalizable está muy bueno te dejo por acá qué me gustó y qué no me gustó un par de cosas que no me gustaron pero la verdad en lo que es personalización el ecosistema de Samsung es esto auricular es formidable formidable completamente eh me dirás lo que vos quieras pero está muy bueno está muy bueno a mí por lo menos eh insisto fue sacarlo eh prenderlo buscó qué celular de Samsung había me pidió unos códigos de notificación listo ya está salió dando serio problema he tenido dispositivos que hacen lo mismo que esto eh de otras marcas y he tenido problemas en la sincronización por lo menos y que las actualizaciones en este caso no casi todo automático así que miren ahí la gente de Samsung así que nada vamos a ir retirando diciendo larga vida y propiedad y que el destino querido amigo no lo alcance yo no pienso devolver esto propaganda de la otra marca no lo haré no lo haré no lo haré yo no lo haré lo haré